Así avanzaron los operativos nocturnos de la Policía Metropolitana de Cali. Desde altas horas de la noche, más de 150 uniformados se desplegaron por las principales calles de El Calvario y El Saladito. La jornada de vigilancia comenzó en uno de los principales accesos a Cali, donde las autoridades impusieron 89 comparendos e inmovilizaron 46 motocicletas por incumplimiento de la reglamentación vigente. En el centro de la ciudad, la policía realizó pruebas de detención de consumo de sustancias psicoactivas y verificó la documentación en los establecimientos comerciales. Hemos avanzado en lo que tiene que ver con el control de tránsito, estos llamados piques ilegales, que generan desorden y pueden afectar la integridad de los motociclistas que van a desarrollar esta actividad peligrosa en el kilómetro 18. Y nos encontramos nuevamente acá en el sector del Calvario, realizando un control especialmente a los habitantes en condición de calle que puedan generar, digamos, riesgos para el entorno. Agentes de tránsito, policía militar, que han permitido hacer estos controles en el día de hoy y tener resultados concretos por la seguridad. Durante este operativo que se extendió por más de 24 horas, la policía logró desarticular una banda delincuencial conocida como los de Lomitas, que se dedicaba a extorsionar comerciantes del barrio El Vallado. Se capturaron a 10 presuntos integrantes y se aprendió a un menor de edad por su participación en los planes extorsivos, en los que exigían pagos mensuales de entre 80.000 y 150.000 pesos. Los individuos capturados tienen antecedentes por diversos delitos, incluyendo feminicidios, extorsión agravada, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y explosivos. ¡Suscríbete al canal!